9 y 19 de la mañana, un saludo muy especial a todos nuestros televidentes de Cúcuta.com Un saludo desde las instalaciones de la Cámara de Comercio de Cúcuta Hoy, información importante, hasta hoy, último plazo de la renovación de la matrícula mercantil Pero para más información, televidentes, estamos a esta hora de la mañana con Diego Clavijo Él es el director de comunicaciones de la Cámara de Comercio Diego, bienvenido a TVCúcuta.com y hablemos, información importante para la ciudadanía Hoy, último plazo para la renovación de la matrícula mercantil Así es, muchas gracias a TVCúcuta por acompañarnos y por venir a transmitir este mensaje tan importante para los comerciantes Último día para cumplir con la renovación de la matrícula mercantil Que es un proceso que todos los años deben tener los comerciantes y los empresarios de la región al día Por eso es fundamental que aprovechen la oportunidad y que lo hagan oportunamente Hoy la Cámara de Comercio ha dispuesto atención en jornada continua en sus puntos de servicio al público Igualmente hasta las 7 de la noche, horario extendido para que la gente alcance a renovar Hay mucha gente, infortunadamente algunos lo dejan para lo último Pero aquí estamos con todo este equipo dispuesto para atenderlos con mucho gusto Diego, hay algunos puntos de pago virtuales que la gente no alcance a venir hasta la Cámara de Comercio de Cúcuta Hacerlo presencialmente Sí, es muy importante que la gente aproveche la virtualidad, eso nos lo enseñó la pandemia Que por fortuna el tema digital es una gran herramienta para que las empresas puedan hacer los trámites Es muy fácil en la página web de la Cámara de Comercio www.ccucuta.org.co Ahí puede ingresar con sus datos personales, los datos del negocio Y hacer la renovación, el pago en línea y queda totalmente actualizado E incluso la gente que tenga más facilidad para el tema tecnológico Lo puede hacer a través del aplicativo móvil, descargándolo en su teléfono Cámara de Comercio de Cúcuta es totalmente gratis Lo puede descargar para los dispositivos iOS y Android Y fácilmente va a poder renovar en un proceso de menos de 10 minutos Diego, esta es la única sede en la sede de Cúcuta en la que se está llevando a cabo jornada continua hasta las 7 de la noche También estamos en las demás sedes que tenemos en la área metropolitana En total la Cámara de Comercio tiene 7 puntos en el departamento Teniendo en cuenta nuestra jurisdicción de 17 municipios En Cúcuta tenemos la sede principal donde estamos aquí en la calle 10 entre avenidas 4ta y 5ta Tenemos la sede de Atalaya que está en el CAC de Comuneros, el centro de atención conjunta Y también estamos con un punto de atención en el centro comercial Ventura Plaza en el segundo piso En el área metropolitana estamos en Los Patios, una oficina que lleva varios años en el barrio La Sabana Frente a la alcaldía en Villa del Rosario, estamos pasos atrás del hospital Jorge Cristo, muy cerca al parque principal E igualmente tenemos una oficina en Chinácota frente al parque principal, diagonal a las escaleras de la alcaldía Y en Tibú, la sede que hemos tenido hace varios años en el barrio Miraflores Así que son los puntos dispuestos para que la gente pueda renovar su matrícula mercantil Aprovechar este último día, ustedes pueden observar que la gente está entrando masivamente desde muy temprano Por fortuna hemos contado con también la paciencia y el apoyo de la gente para tener un poco de calma para saber esperar Y por supuesto toda la logística dispuesta, la gente ingresa con su ficho, la gente sube al auditorio Puede esperar cómodamente en un lugar tranquilo, seguro, con aire acondicionado Y posteriormente ya pasan a la zona de receptores para hacer el respectivo pago Diego, ¿qué recomendaciones hacerle a la ciudadanía hoy último plazo para la renovación de la matrícula mercantil? Que si tienen la posibilidad de hacerlo virtual, utilicen estos mecanismos Realmente es una página muy estable, muy fácil de utilizar Ingresar a www.ccuputa.org.co Entendemos que hay mucha gente que no tiene la facilidad de pronto de lo virtual Pero que lo intente porque es realmente fácil Pide los datos básicos del establecimiento y de la persona que va a renovar Que si lo va a hacer presencialmente, pues que aproveche en cualquier momento para pasar cualquiera de las oficinas La que le quede más cerca También pues además la jornada continua, hasta la noche seguramente esto va a tener un tráfico alto de personas Queriendo renovar la matrícula mercantil Aprovechar también el aplicativo móvil para que la gente pueda renovar en la comodidad de su celular E incluso la gente que no quiera pagar en línea porque no tiene tarjeta de crédito Porque no tiene activado el tema de pago online Pues puede hacer el boleto de pago en la página web Lo imprime y con eso va y paga en un JJPita, en un Efecti, en el Éxito, en el Banco de Occidente Y va a ser mucho más fácil para ellos Ok Diego, muchísimas gracias por la información ¿Algo más para decirle a la ciudadanía? Que los esperamos, que como todos los años estamos dispuestos a atenderlos de la mejor manera Hasta la hora que toque, aquí estará el equipo de la Cámara de Comercio Con todo cariño, con toda la disposición para que este proceso termine de la mejor manera Y además de eso, que independientemente del pago, que es un deber y es una norma que hay que cumplir en el marco de la legalidad Pues que también se acerquen para que conozcan los beneficios Porque finalmente el renovar entrega múltiples beneficios para los empresarios En cuanto al aspecto legal de sus negocios En cuanto a la formación, en cuanto al acompañamiento, la participación en programas Los eventos y las ferias que hace la Cámara de Comercio a lo largo del año Así que ese es el mensaje para que la gente se motive, renueve y se ponga al día Hoy el último plazo que tenemos para cumplir con esta norma Muchísimas gracias por la información A ustedes muy amables por la invitación Televidentes, tvcucuta.com, 9 y 24 de la mañana para todos nuestros televidentes Quienes nos están observando a esta hora de la mañana Nos encontramos desde la Cámara de Comercio en la ciudad de Cúcuta Recuerden, hoy último día de plazo para la renovación de matrícula mercantil Hemos podido observar unas largas filas a esta hora Afuera de las instalaciones de la Cámara de Comercio Recuerden que va a asistir el día de hoy, una jornada continua Hasta las 7 de la noche Información en vivo y en directo a televidentes en tvcucuta.com Ustedes que nos están viendo a esta hora, recuerden que también pueden realizar Su pago de manera virtual a través de la página de la Cámara de Comercio de Cúcuta Vamos a mostrarles a esta hora, televidentes, a ustedes el panorama La Cámara de Comercio de la ciudad de Cúcuta Recuerden que hasta hoy plazo último día, plazo máximo hoy 31 de marzo Para la renovación de la matrícula mercantil Recuerde que si usted no puede acercarse de manera presencial Puede hacerlo de forma virtual TV Cúcuta está ahora informándoles a todos ustedes Recuerden estar muy conscientes El horario se extendió hasta las 7 de la noche Sé que usted puede llegar hasta las instalaciones de la sede De la Cámara de Comercio de Cúcuta Y poder realizar la fila y realizar su pago Con esta información y con estas imágenes televidentes De tvcucuta.com Nos despedimos a esta hora de la mañana Recuerden, jornada continua hasta las 7 de la noche Hoy plazo máximo hoy 31 de marzo Para la renovación de la matrícula mercantil Para TV Cúcuta.com informó Mayer Leomaña